¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? El final de la séptima temporada de The Walking Dead ha llegado a su fin. ¿Y qué nos dejó este final de temporada? Más flashback que acción, más traiciones que muertes, ¿te esperabas un capítulo así? Bueno, yo sí. La verdad no fue un mal final de temporada, obviamente dejó mucho, muchísimo que desear. Pero como habían corrido el rumor que superaría el primer episodio de la temporada, uno se esperaba algo más de este capítulo, que al final, a mi parecer, no pudo superar a ese épico inicio de temporada. Aunque pensándolo bien, no se puede superar fácilmente a ese inicio de temporada. Simplemente fue genial. Pero si a este último capítulo lo ponemos a tono de todo lo que fue la séptima temporada, sin duda fue uno de los mejores capítulos. Algo que caracteriza a la serie es hacerte empatizar con todos los personajes, a tal punto que uno se siente miembro del equipo. Es por eso que al momento de las traiciones, uno la siente mucho más. Como la de Ushin. Ya sabemos que este personaje hace todo lo que sea por mantenerse con vida. Si recordamos, cuando había inventado todo eso de la cura, para que Abraham y todos los demás lo mantuvieran con vida. Y ya que en este momento, estar del lado de Rick no es muy seguro que digamos, ya que le reventaron la cabeza con un bate a varios. Así que qué mejor que pasarse al otro bando para seguir con vida. Es un personaje muy inteligente para sobrevivir. Y aquí nos demuestran hasta qué punto es capaz de llegar. A lo que nos conlleva a la traición del grupo de la chatarra. Acá ya se veía venir que algo raro iba a pasar. Porque esa alianza fue como... Muy sacada de la manga. O sea, fue Rick, se encontró gente y se lo planteó. Fue algo como... Hola, che, ¿me ayudás en una guerra contra alguien que no conoces y ni siquiera sabés por qué es? ¡Claro! Dame armas, comidas y vamos a que me mate media comunidad. Ah, y luego que pase todo eso, me voy a acostar con vos. ¿Te importa, negra? Pintó el trío apocalíptico, ¡zape! La verdad que me esperaba más muertes en este capítulo. Como Rosita, la pareja de Gaze y hasta Eugene. Pero bueno, solamente fue Sasha. Aunque creo que Rosita no vaya a durar mucho tiempo con vida la próxima temporada. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras. También te dejo en mis redes sociales abajo en la descripción del video para que le eches un vistazo, seguro te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en un próximo video, gente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!